La alcaldesa de la delegación Guauhtémoc en la Ciudad de México, Sandra Cuevas, es amante del escándalo, amante de las declaraciones, amante de estar en los medios y no precisamente por sus buenas acciones o por sus buenas obras. Esta delegada, que al inicio precisamente de su gestión, lo primero que se le criticó es que llegó precisamente a la toma de protesta en limusina con alfombra roja como toda una celebridad. Se le criticó el proyecto millonario en la zona rosa donde pretendía hacer algo similar a lo que son Las Vegas con pantallas. Bueno, cosas que suenan bonito, pero que no son prioridad para una delegación que tiene problemas como muchas en la Ciudad de México o como muchos lugares en nuestra República Mexicana. Escándalos, ataque hacia los pobres o señalar que a ella no le gustan los pobres. Soberbia más no poder. Recordemos la situación de los policías que llegó a cuestiones legales y que hicieron que ella estuviera destituida por algunos días o la separaran del cargo de alcaldesa. Inhabilitada de esas funciones, además de que se ha encargado de cada vez que puede decir que ella es una perseguida política y tirándole directamente a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Señoras y señores, hace unos días en los negocios de su delegación, quitarles el logotipo o pintar los negocios, mejor dicho, y quitarles el logotipo característico de los tacos, de las gorditas, de las tortas y pintarlos de blanco y ponerles el logotipo de su demarcación. Además, señoras y señores, también de ese famoso mural característico de esa delegación, de esa desaparición que la gente lo respetaba y ahora ella dice que se lava las manos, que no es cierto. Además, lo que ella también negó, pero hay pruebas, cuando en un evento aventaba sus pelotitas con billetes de 500 pesos pegados, ¿sí? Sandra Cuevas es la que ahora dice, asegura que Ricardo Monreal será el siguiente presidente de la República. ¿Usted qué piensa? Quédense con nosotros porque tenemos, tenemos excelente video el día de hoy. Sean bienvenidos, estamos comenzando esto que es Ruedo Político. Ruedo Político Ricardo Monreal Ávila, el zacatecano Monreal, el que ya lo han catalogado durante mucho tiempo como Judas Monreal. Esa alcaldesa en su Twitter dijo que Ricardo será el próximo presidente. Pues, ¿cómo no? Si es tu padrino quien te ayudó a llegar. Sabíamos o sabemos que Ricardo Monreal previamente había sido delegado de esa demarcación. Entonces, obviamente, ha manifestado Ricardo Monreal esas ganas, ese deseo de competir por la presidencia de la República. Y no solamente ahorita. Desde que era gobernador de Zacatecas alguna vez lo dijo. Dijo, yo voy a ser presidente de la República. Obviamente, él dice que ha apoyado del partido morenista. Y pues, respecto a esta situación, pues se lograron juntar ahí unos cuantos, una cuanta cantidad de gente, por no escucharme despectivo, para poder recibirlo en una visita que tuvo en Oaxaca. Vámonos a escuchar, precisamente, antes de ir con ese video, lo que el presidente de la República hablaba acerca, precisamente, aquí la tenemos. Hablaba, precisamente, acerca de Sandra Cuevas, antes de irnos con los de Ricardo Monreal. Ahora estaba yo viendo una entrevista que le hicieron, creo que, a una delegada o alcalde, alcaldesa. Aquí, en la Ciudad de México, en donde habla de que ella está en contra de los pobres. Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres. A mí no me gustan los pobres. Y lo dijo, ¿eh? A mí no me gustan los pobres. A mí, nanáis que me gustan los pobres. Pues bueno, señoras y señores, aquí está lo que le comentaba. Lourdes Mendoza posteaba, gota a gota se crean los lagos. Y ahora fue en Oaxaca, donde recibieron a Ricardo Monreal, con urras y vivas de presidente, presidente. Y aquí, en Palacio Nacional, ya reconocieron que el senador tiene todo el derecho de participar. Ah, no, claro, de que lo tiene, lo tiene. Vaya que el zacatecano sabe que tiene el derecho. Una cosa es que lo tenga, otra cosa es que lo quieran. Y otra cosa es que vaya a chapulinear o vaya a buscar, como lo hizo en su momento cuando fue gobernador del estado de Zacatecas, que él creía o sentía que era el adecuado para contender por el Partido Revolucionario Institucional. Le negaron la candidatura, se va al PRD. Y de esa manera es como llega en Zacatecas, en donde tiene buena imagen. Él tiene buena imagen. No todos los hermanos Monreal tienen buena imagen. Y resulta ser que, pues bueno, quiere aplicar como la misma fórmula precisamente de esta situación. Vamos con esto. Aquí lo tienes. Escuchemos las urras y los vítores a Ricardo Monreal. ¡Presidente! 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 ¿Cuánta gente había? ¿Te gustan 15 personas, 20 personas? Pues bueno, ahí está la multitud de la cual hablaban. ¡Hay más videos acerca de eso! ¿Lo tienes? Aquí está. Escuchemos que lo siguen vitoreando. Y hablan precisamente de una gran cantidad de gente. Yo no la vi. con eso con eso tenemos ya para darnos cuenta de que dicen por ahí el montonal de acarreados para vitorear a Ricardo Monreal las reacciones de la gente dice Ocampo el ataque entre ellos mismos por ser elegido la corcholata premium será tremendo habrá que seguirse como buenos porros y trogloditas será muy divertido ver como se despedazan esa es la opinión de esa persona dice el buen Germán si llevo a mi perro y lo subo a la tarima también le gritan presidente presidente es la gente la gente que habla que se expresa recuerden que este espacio es para que usted diga el comentario o ponga el comentario o poste lo que crea conveniente lo que a usted le venga a la mente que más vamos a hablar precisamente de ese partido me llamó mucho la atención en esta en este recibimiento de Ricardo Monreal que había banderas del partido échamelo completito por favor échamelo completo del partido fuerza méxico fuerza por méxico así se llama fuerza por méxico que según tengo entendido a ver póngamelo ahí tengo entendido es un partido que se creó en el 2020 que ya logró el tener pues bueno una membresía de casi 350 mil afiliados lo que si es que tiene una representación realmente pobre en la república mexicana si no me equivoco déjame verificar está en baja california sur está en el estado de aguascalientes no sé este no es sinaloa o es colima si no me equivoco no es jalisco no no sé si en guerrero también parece ser que no sé si en el estado de morelos es veracruz egue quintana roo también si es quintana roo o campeche por aquí 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 es donde está entonces se dice que el presidente de este partido de nombre Gerardo Islas Maldonado pues es el que está moviendo los hilos pero la gente dice que este partido es de Ricardo Monreal o de los Monreal esos son los chismes de pasillo pero bueno nosotros le comentamos lo que en realidad nos hace llegar la misma población para finalizar le tengo una joyita tengo una joyita que vale la pena se acuerda usted cada declaración de Sandra Cuevas en contra del presidente en contra de Claudia Sheinbaum en contra de la 4T obviamente ella llega a la alcaldía de la CDMX precisamente la alcaldía de Cuauhtémoc por parte de la oposición de esta coalición pero veamos nada más y nada menos mi gente esto miren nada más eso fue en el 2018 y dice lo siguiente es un privilegio coincidir con políticos con su inteligencia fuerza y compromiso con México y ahí este de una u otra manera etiqueta a Cuitláhuac a Mario Delgado al partido Morena al mismo Andrés Manuel López Obrador en fin aquí vemos la fotografía échamela échamela mira ahí está nada más Sandrita Cuevas ahí veinteañera ahí que tendría veintiocho años más o menos menos ¿verdad? como treinta treinta ya tantos años pero es una mujer que quiere reflector que quiere buscar poco a poco escaños pero la manera de trabajar y la manera de hacer su política definitivamente la están hundiendo cada vez son más escándalos cada vez son más señalamientos negativos y usted que vive en la Ciudad de México o usted que vive en la delegación Cuauhtémoc sabe que antes de querer embellecer que es bien válido que vivamos en un lugar bonito nos gustaría que en cada municipio estuvieran bien pavimentadas las calles que hubiera buenas luminarias que los parques y jardines estuvieran en óptimas condiciones pero también hay necesidades básicas y más cuando hay falta de agua potable de seguridad y de otras situaciones que son realmente importantes gracias por haber estado con nosotros le agradezco enormemente la participación que tiene en este video ayúdenos por favor con ese poderosísimo like gracias por darle ese dedito arriba y si tiene la oportunidad suscríbase a ruedo político en este ruedo todo mundo cabemos y lo invito a que nos vea en el siguiente video gracias hasta la próxima y más